Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, B. Si quieres comprar algún artículo de BTS, te dejo un link para que puedas comprar lo que quieras en la descripción. Y la voz de Jungkook de BTS puede cambiar cualquier género y no es de extrañar que sea el rey de las voces. La voz de Jungkook de BTS puede cambiar como un camaleón, dependiendo del género, y no es de extrañar que sea el vocalista principal. Echemos un vistazo a cómo su voz puede cambiar y adaptarse a cualquier estilo musical. Y diem, la voz de Jungkook tiene la cualidad de autogustarse y combinarse bien con fuertes ritmos. Y diem, con Well Sin On Me de Steve Aoki con BTS. En una pista base más futura como Euphoria, la voz de Jungkook suena más fresca y brillante. DJ Sewell compartió el canto en vivo de Jungkook sin ningún instrumento, revelando su sólida voz. Pop Jungkook también es bueno cantando voz airada, lo que lo convierte en una pareja perfecta para voces pop como Hu de Lao. Lao incluso elogió el álip de Jungkook como la parte más sorprendente de Hu. Otro ejemplo perfecto sería la versión de Jungkook de Never Knot de Lao, que muestra su increíble voz pop. Balada Aunque muchas personas piensan en canciones pop cuando piensan en la voz de Jungkook, él también es bueno para las baladas. Jungkook reveló previamente que las emociones son las más importantes cuando se trata de cantar, y realmente se nota cuando cantas baladas. La versión de Jungkook de Only Teen de Rolly Kim muestra su amplia gama de emociones que se pueden sentir en canciones más profundas. La versión de Jungkook en Ending Scene de IU muestra su habilidad para tomar una canción femenina en solitario y convertirla en su propio estilo. All of My Life de Park Woon es una versión popular hecha por Jungkook y aunque no se ha lanzado una versión completa, es una de las favoritas entre los fans. R&B My Time es la canción en solitario de Jungkook que fue lanzada con el álbum Apo de Soul 7 de BTS a principios de este año. Su voz se mezcla bien con el ritmo conmovedor de la pista, lo que demuestra que su voz puede funcionar en cualquier género musical. El verano pasado lanzó Still With You, su primera pista de producción propia que presenta un poco de vibraciones, Luffy, R&B y Jazz. Y solo para darle una comparación entre la voz de canto de Jungkook y la voz normal, aquí hay un lindo clip de conejito de Jungkook hablando consigo mismo mientras pesca. Ah, qué lindo, hay peces ahí. ¿Eres pescado? No, ¿eres líbano? ¿Eres ligero también? ¿Qué hay de ti? Ah, eres bastante pesado. ¿Cómo ato esto de nuevo? Lo olvidé. ¿Lo pusiste ahí? Ah, ¿cómo hago esto? Supongo que lo resolveré mientras lo hago. Y los momentos difíciles de BTS que rompieron el corazón de ARMY. Aunque el grupo de K-pop ahora disfruta de la popularidad increíble, construir su camino ha requerido un gran esfuerzo. Los fans de los chicos saben muy bien que su historia es digna de admirar, no solo porque entrenaron en una agencia de entretenimiento con pocos recursos a su alcance, sino que el ingreso al K-pop representó sacrificios, mucho trabajo y algunas preocupaciones para todos ellos. Integrantes del equipo que formaron parte de los chicos también requirió un largo periodo de tiempo, cambios y ajustes que hicieron dudar a los chicos en su camino a la música. Pero incluso después del debut, las pruebas para los chicos continuaron. Si necesitas una razón más para admirar a estos cantantes que ahora deslumbran en los chaves musicales de un gran número de países, estos son varios momentos donde los chicos de BTS enfrentaron dificultades y revelaron historias que rompieron el corazón de sus fans. Número 1. Memorias. Durante la entrega de premios, Jin reveló que durante el 2018 tuvieron momentos difíciles y el cansancio los desgastó física y mentalmente. Los chicos se sentían tan mal que consideraron separar el grupo. Sin embargo, en ese mismo año fueron reconocidos con importantes premios, por lo que al estar sobre el escenario recibieron un galardón y recordaron esos momentos y notaron que todo su esfuerzo valió la pena, por lo que varios miembros lloraron ante la emoción. Dos o no. En una ocasión, Suga compartió sus inseguridades y relató que cuando era más joven se ejercitaba mucho porque no le gustaba cómo lucía su cuerpo, pero debido a una lesión que sufrió en el hombro, mientras trabajaba tuvo que dejar esa actividad. Su búsqueda para poder reducir su peso lo llevaría a vivir momentos difíciles que más tarde hicieron ver a los fans un lado vulnerable del chico mientras perseguía sus sueños. Tres. Dinero. Al provenir de una agencia pequeña y sin muchos recursos, los chicos no disfrutaron de amplias comodidades durante su tiempo como trainees. Incluso al debutar se dice que conseguir sus vestuarios era todo un reto, por lo que muchas veces no podían usar sus outfits de la mejor calidad. Aún así, los chicos lograron verse increíblemente y conquistar a sus fans. Cuatro. Tai. Cuando estaban a punto de debutar, la empresa decidió que sería bueno revelar a algunos de los integrantes al público y dejar convivir con los fans. De modo que algunos fans del K-Pop se interesaron en la agrupación y apoyaron su primer lanzamiento musical. Sin embargo, para mantener algunos detalles secretos, decidieron mantener a uno de los miembros ocultos para ser revelado más tarde. Ese fue B. El chico dijo tiempo después que se sentía algo triste por no poder unirse a sus compañeros en esas actividades y no poderse mostrar frente a los fans. Cinco. Rudos. Tras su debut, los chicos de BTS comenzaron a visitar algunos shows de variedades para mostrar su talento, pero en muchos de estos casos, el esfuerzo de los chicos y su talento no fue valorado, por lo que tuvieron algunas malas experiencias donde sus buenas acciones fueron rechazadas frente a las cámaras. Seis. Baile. Jimin dijo que hubo un momento en el que su debut estuvo en riesgo, ya que las técnicas del grupo en cuanto al baile no se adaptaban a lo que había practicado antes, por lo que le tomó mucho tiempo y esfuerzo mostrar su verdadero potencial. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de todos estos momentos difíciles? Sin duda, los chicos de BTS nos han demostrado que aún con esas dificultades han logrado superarlas y se han convertido en el grupo más importante del K-Pop. Y BTS cierra un año con récord con un concierto en línea del Año Nuevo. Los chicos de BTS celebraron la víspera de Año Nuevo con un concierto en línea el jueves 31 de diciembre, junto con otros grupos de K-Pop de su agencia, BeatHit, y los fanáticos de todo el mundo. Kelsey Lau y Steve Aoki, quienes han colaborado con BTS en los últimos años, se unieron a los escenarios especiales conectándose de una forma remota. Los siete miembros de BTS también participaron en una breve reunión de fans en línea, leyendo mensajes y jugando un juego, al que los fanáticos podían alternar entre varias pantallas. Espero que termines bien el fin de año y me gustaría verte en persona pronto, dijo Suga. El concierto en Gongyang, el noreste de Seúl, estaba originalmente programado para realizarse simultáneamente en línea y de manera presencial, pero la asistencia de personas se canceló debido a una nueva infección del corona en Corea del Sur. Con el concierto de BTS concluye un año récord con tres éxitos número uno en la lista de Billboard Hot 100 y se convierte en el primer grupo de K-Pop en recibir una nombración al premio Grammy. Y Hyun Bin y Son Ye Jin confirman que están en una relación. Tanto Hyun Bin como Son Ye Jin han confirmado que están en una relación. El primero de enero, la agencia de Hyun Bin, Buzz Entertainment, declaró. Los actores Hyun Bin y Son Ye Jin se conocieron a través de sus proyectos y después del final de su drama, sus sentimientos positivos del uno hacia el otro se convirtieron en una relación romántica. La agencia agregó. Les pedimos que vean con afecto su relación y los animen en el futuro. La agencia de Son Ye Jin, MS Team Entertainment, confirmó de manera similar. Los dos se conocieron a través de sus proyectos de actuación y después del fin de su drama, desarrollaron un interés el uno por el otro y terminaron estando en una relación. Felicidades a la feliz pareja. Felicidades a la feliz pareja.